Y está con nosotros dos integrantes de la banda de cornetas y tambores Padre Nuestro porque nos van a contar la experiencia de algo importante que han vivido hace unos días. Está con nosotros Vanessa. Vanessa, muy buenas noches. Buenas noches. Y es lo que también nos acompaña Jesús. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Han estado en Sevilla, han vivido una experiencia bonita que compartirán con nosotros. En el año 2003, Vanessa, ya grabaron unas marchas y ahora han repetido la experiencia, pero esta vez en Sevilla. Sí, bueno, en el año 2003 también grabamos en Sevilla, en el estudio de grabación de alta frecuencia. Este año, también en Sevilla, el estudio de Orion Symphony, pero la peculiaridad con respecto a la anterior vez es que hemos grabado una marcha inédita, propia de la banda, junto con otras bandas del panorama nacional. La otra vez fueron tres marchas con tres bandas de Castilla y León. Esa es la diferencia. En Sevilla han estado y han aprovechado con motivo de Santa Cecilia para participar Jesús en uno de los certámenes más importantes de toda España. Sí. Ahora mismo, para nosotros, una de las bandas más importantes es las cigarreras y todos los años organiza el certamen de la Torre del Oro, de Madre Cigarrera. Y este año, aprovechando que estábamos allí, nos ofrecimos a tocar con ellos, a acompañarles en su certamen. Y hasta último momento, porque había cientos de bandas de España intentando tocar en ese certamen, y al final aceptaron nuestra propuesta y nos invitaron. Y allí fuimos a tocar. Una experiencia, yo creo que para algunos, irrepetible y muy emocionante. Hay gente que lleva muchísimos años en este mundo de la música, de cofradías, tirando un poquito de la fuente de Sevilla, de Sevilla, y tocar en Sevilla para nosotros es siempre un orgullo. Tienes que ser algo, Vanessa, emocionante. Sí, lo es. Hombre, tocar con la banda e interpretar tus marchas por calles emblemáticas, pasar por el Arco del Triunfo, el Postigo, el paseo del Marqués del Contadero junto a la Torre del Oro, pues la verdad es que es muy bonito. Aquí de la giralda. Ajá, fíjate, es que encima Sevilla es precioso. El pasacalles, que atravesó calles importantes de Sevilla, estrechitas, con mucha gente, y al final pues tocamos ahí en la Torre del Oro, junto con otras 14 bandas. El certamen empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Y siempre, desde que empezó hasta que acabó, lleno de gente, muchísima gente viendo el certamen y gente que entiende, gente que lo vive. ¿Cuántos integrantes viajaron hasta Sevilla? 50. 50 personas. No pudimos bajar al completo porque, claro, siempre hay gente que por motivos laborales, familiares, pues a última hora lo intenta, pero no soluciona poder bajar con la banda. Pero bueno, 50 fue un buen número para bajar. No está mal. Son una asociación cultural, una banda independiente también. Eso es, exacto, sí. La banda Padre Nuestro se fundó dentro de la asociación cultural Padre Nuestro. Y su mayor actividad es el ejercicio que realiza la banda a lo largo del año. Jesús, 14 años de historia, llevando el nombre de Palencia por toda la geografía española. ¿Por qué no paran? Nos movemos en cuaresma a diferentes certámenes. Hemos ido a Ávila, a León, a Madrid y luego en cuaresma, en Semana Santa ya muchas veces fuera de Palencia, en Andalucía. Y luego intentamos hacer algunos actos el resto del año, pequeños certámenes, pequeños actos. El año pasado hicimos una cosilla que me llenó mucho, que fuimos a una guardería de las filipenses. Fuimos seis o siete personas, llevamos diferentes instrumentos, los niños jugaron con los instrumentos, tocaron los instrumentos. Imagínate una tuba y un niño que cabía dentro de la tuba, fue muy bonito. Y sí que intentamos hacer cosas diferentes, hemos hecho colaboraciones con bandas de música, hemos tocado con la joven orquesta de Valladolid, en Valladolid. Hemos tocado con la banda de Carrión, pues cosas diferentes. Muchas colaboraciones. ¿En Palencia solo salen el lunes santo? Sí, en Palencia salíamos algunos domingos de Ramos y desde que estamos hermanados, nos acogió la banda de Jesús, digo la banda, la cofradía de Jesús Crucificado, y que es el lunes cuando organizan ellos su procesión, desde que nos invitaron por primera vez hace 12 años para salir, desde entonces estamos saliendo todos los lunes santos con ellos. Cuando llueve se hace un acto en San Francisco y cuando hay procesión salimos acompañándoles con el máximo orgullo. ¿Y por qué son un día? Porque la verdad que están muy demandados, van por toda España y además que están muy reconocidos. Una de las razones de la fundación de la banda Padre Nuestro es en principio dar a conocer, bueno, en principio era porque somos un grupo de gente muy heterogénea, que nos gusta lo mismo y nos gusta disfrutar de la música de Semana Santa, la corneta y el tambor. Y lo segundo, pues dar a conocer nuestra afición y el nombre de Palencia por toda España. Eso es en nuestros estatutos, eso es lo que pone. Luego, aparte, para mantener una asociación nosotros necesitamos, es duro decirlo, pero necesitamos dinero. Bueno, es una realidad, Jesús. Tenemos muchos gastos, tenemos un local, tenemos instrumentos, hay instrumentos que valen 5.000 euros, hay otros instrumentos que son más baratos, de 100 euros, pero esos los tenemos que costear nosotros. Y nos costean, bueno, el mantenimiento de los gastos de la banda es las propias cuotas que los músicos metemos en la banda, en la asociación, y luego las cofradías que nos contratan en Semana Santa, lo que nos pagan, las donaciones que nos dan por acompañarles en sus procesiones. Con ese dinero lo invertimos al 100% en los viajes, en los alquileres, instrumentos. Porque no reciben ninguna subvención aquí en Palencia. Sí, hay pequeñas subvenciones, pero ahora mismo con la crisis hay muy poquitas subvenciones. No son suficientes, no son suficientes para sufregar todos los gastos. Y necesitan... Y nosotros no recibimos nada de cambio, simplemente es por amor al arte, porque nos gusta y porque queremos que esto siga para adelante. Digamos que en Semana Santa el dinero, las donaciones que, como bien ha dicho Jesús, nos hacen todas las cofradías que nos contratan, sufragamos todo un año de alquileres de local, de la banda, de la sede social, el agua, la luz, gastos de uniformes, gastos de trajes... Por cierto que tiene un uniforme nuevo. Pues sí, la verdad es que el año pasado fue importante, el año pasado porque estrenamos un uniforme, la verdad es que muy bonito, que voy a decir yo, pero que sí, que con ilusión, esfuerzo y mucho sacrificio, pues pudimos estrenarlo en febrero. ¿Cuántos días ensayaban aproximadamente? Pues entre tres y cinco a la semana. Cuando llega el periodo de cuaresma, a dar dos meses vista de Semana Santa, cinco veces a la semana. Y bueno, después de las fiestas de San Antolín, que es nuestro pistoletazo de salida a lo que son los ensayos de la banda, pues tres días a la semanita es lo que ensayamos. Son mucho más que una banda de correntas y tambores, hay más instrumentos. Eso hay que tenerlo en cuenta y también tienen un apartado de formación. Sí, nosotros ahora mismo nos hemos dado cuenta de la grabación, porque la grabación va todo por pistas. Van diez pistas, que no son diez instrumentos diferentes, pero tambores, tubas, trombones, bombardinos, fliscornos, trompetas, cornetas y dentro de esos grupos de instrumentos hay diferentes grupos dentro de los mismos grupos y de verdad que tenemos muchas voces y mucha diversidad de instrumentos. Nosotros tenemos, nos entra gente que sabe tocar el instrumento, entonces eso es una gozada, porque le das el instrumento y ya suena que es una maravilla. Y luego, cuando entra alguien joven, tenemos gente con seis años, siete años, que claro, que entra porque le gusta y no ha tocado en la vida un instrumento y empiezan desde cero. Paciencia y apoyo y tenemos mucho de autodidactas, pero también tenemos mucho bagaje y mucha experiencia. Bueno, luego disfrutéis muchísimo. Antes de terminar la entrevista os voy a preguntar por alguna fecha ya para la próxima Semana Santa. Yo no sé si ya saben algo, Vanessa. Sí, ya de cara a la Semana Santa de los años 2015, pues salvo el Viernes Santo, que es el que nos falta por cerrar, aún que nuestro director está en contacto ya con alguna hermandad y algún representante, sí que tenemos cerrado el domingo de Ramos, volveremos a Zaragoza, el lunes aquí, con la cofralla de nuestro Padre Jesús Crucificado, nuestra Madre de Losa, dos cosas que nosotros les tenemos muchísimo cariño. El miércoles iremos a San Roque, que volverá la banda San Roque a tocar a Medina Celi, que ya bien lo hicimos hace cuatro años, y el Jueves Santo una vez más a la línea en la Hermandad del Perdón, que será la sexta Semana Santa que hagamos con ellos. Vamos, que se conoce la Semana Santa de Española de Cabo a Rabo. Y posiblemente el domingo de Resurrección volvamos a Alcobendas, a Madrid, que el año pasado fuimos por primera vez y fue una buena experiencia. Creo que repetiremos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por comentarnos esa experiencia que han vivido en Sevilla hace unos días con todos nosotros. Gracias por compartirlo. Que les vaya bien. Muchísimas gracias a vosotros. Vanessa Jesús, buenas noches. Muchas gracias. Y que las puertas del Padre Nuestro están abiertas a todos los palentinos que les guste el mundo de la Semana Santa y de la música de Cofradías. Que pueden aprender. Sí, sí, estamos abiertos. Incluso si nos quieren ayudar, vamos, abiertos a todas las ayudas posibles. Bueno, pues lo apuntamos. Gracias.